La gente va diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao y que sigo pegao Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que no me boteen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mi me mortifica El venao, el venao Que a mi me abra los ojos El venao, el venao El venao, el venao El venao, el venao El venao, el venao Que cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo aquí te vio andando en los callejones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tu llevas pantalones Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao, no es que ellos lo suponen Para casa, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que no me boteen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mi me mortifica El venao, el venao